Esta es la vista por fuera de la casa Está completamente cerrada Hay un cierre ahí Esta es la otra parte El aire acondicionado y la planta de tratamiento del agua Esta casa está cerrada Esta es la pisa principal El baño principal Este es el baño Con su bañera, con todo Aquí está la bañera Aquí está el sanitario Esta es la bañera con todas sus cosas Tiene todos sus elementos Esta es la casa principal Este es el baño principal Con todo Tiene dos clósetes Un clóset de hombre Y un clóset de mujer Tiene dos clósetes para las dos personas Aquí está la bañera Esta es la casa principal Esta es la casa principal De los domésticos De los domésticos De agua Esta es la nai Tenemos la nai grande con queso Este es el baño principal, el segundo baño, muy bonito con todo, con pintura, con la bañera, con todos sus servicios. Esta es la primera pieza, con el clóset, con el ventilador. Esta es la segunda pieza, con un clóset, con la ventana y con el ventilador. Aquí está el condicionado, este es la alondra, para la lavadora y secadora. Y este es el baño. Este es el baño. Con la puerta para afuera, con el motor para abrir eléctricamente. La caja de Brecker. Esta casa está muy bonita. Es muy grande, tiene tres cuartos, dos baños. Está bonita. Llamala Sergio Jaramillo. 2, 39, 6, 45, 60, 17. La casa de sus sueños, la casa de su familia. Esta es la vista delante de la casa. Y esta es una toma 360 grados de la casa. Vamos a dar 360 grados de esta casa, para que la mire. Está muy, tal vez bien pintadita. Muchas gracias.